El techo del temblo de Esna es una preciosidad, uno de los mejores conservados que tenemos. Si nos fijamos en las coronas de las columnas con las imágenes del techo, los colores originales que se pueden ver aquí con las imágenes grabadas y los jeroglíficos, como se puede ver aquí esta preciosa corona con los dátiles y las uvas arriba, con las imágenes del techo. Impresionante. Fíjense en los colores originales de esa parte.